Y esta tampoco es cercana como podemos apreciar en la imagen, pero sí le va a servir al equipo de Joel Lopetegui para intentar colgar el balón hacia el área. Golpea Vanega, el servicio de Vanega, vaya cabezazo inapelable de el mudo Vázquez para firmar el primer tanto del partido. Pues el cabezazo de Franco Vázquez ha sido tremendo para lograr el primer tanto, minuto 36 de juego, la puso Vanega con muchísima precisión. Da la sensación de que llegan ahí un par de jugadores del Sevilla también bastante sueltos, pero había que colocar esa pelota en la esquina donde no podía llegar Rubén Blanco. Y Franco Vázquez termina definiendo con un testarazo realmente fantástico para el 1-0, Guillermo. Sí, un gran cabezazo, muy buen balón de Vanega, buen cabezazo del mudo Vázquez, más propio de Jong quizás, pero él también, le hemos visto en algún momento rematar bien de cabeza. Pero tiene que estar muy enfadado Fran Escribá porque con lo que ha luchado su equipo, con lo bien que ha defendido, dejar a un jugador completamente solo dentro del área es imperdonable. Estaba pendiente de esa jugada el colegiado y también la sala del bar en ese tanto de Franco Vázquez, yo decía que el campo... Gracias por ver el video.